¿Cuál era? Me mataron. Pasaron. Hay otro más allá en el combo. Están plantando. Esa es la puerta de izquierda. Trenokers. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Sí, 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 sí. ¡Mando de fusión! ¡Ale! ¡Mando de fusión! ¡Ale! ¡Sup! 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 ¡Bus de A2! ¡Bus de A2! ¡Ya por carretera! ¡Bus de A2! 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 ¿Puedo ser suyo? ¡No! ¡No! ¡Me di! ¡Me di! ¡Me di! ¡Me di! ¡Me di! ¡Me di! ¡Ya! ¡Salgan de anjos! ¡Se pueden verlo! ¡Está aquí! Chalo de la esquina Tres de na Cuidado No, banana No, que da otra No, subí hace dos Subí hace dos Subí hace dos Se da bien Sí, sí, sí Lo tengo que hacer Creo que está limpio Ahora sí, sí, sí Listo, ya ¿Un no que he capido?